¿Crees que esta vez la vida nos dejará escapar al infierno? De los días siempre repetidos y de las horas siempre perdidas Y es que esta vez el mundo será capaz de perdonarnos La tragedia de ser siempre extraños y de nunca estar seguros Si es que estamos vivos o estamos muertos o estamos solo esperando ¿Crees que esta vez el cielo nos dejará echarle un vistazo? A sus felices siempre prometidas para adorar la espuma de sus días ¿Crees que esta vez por fin el viaje va a comenzar? Y dejaremos de pedirle piedad a las horas que pasan y nos vuelvan atrás ¿Crees en el destino? ¿Crees en el destino? ¿Crees en el destino? ¿Crees en el destino o solo en los desafíos? ¿Estamos vivos o estamos muertos o estamos solo esperando? Algo que ni siquiera nos atrevemos a confesar ¿Crees que estamos locos o estamos cuerdos por seguir aquí esperando? ¿Crees que estamos dormidos o estamos despiertos o... ¿Qué está pasando? ¿Crees que estamos vivos o no? ¿Estamos vivos o estamos muertos? ¿Estamos locos o estamos cuerdos? ¿Estamos dormidos o estamos despiertos? ¿Estamos vivos o estamos muertos? ¿Estamos buscando o estamos huyendo? ¿Con los ojos cerrados o los ojos abiertos? ¿Estamos vivos o estamos muertos? ¿Estamos locos o estamos cuerdos? ¿Estamos avanzando o estamos cayendo? ¿Vamos hacia el océano o hacia el desierto? ¿Estamos vivos o estamos muertos? ¿Estamos locos o estamos muertos? ¿No somos amantes o somos extraños? ¿No somos todos los esclavos de nuestros desengaños? No sé si hace meses, no sé si hace años No sé si toda nuestra vida hemos estado escapando Y aún estamos perdidos o encontrados ¿Crees en los milagros? ¿Crees en los milagros o solo en desesperarnos?